Ciudad de México a 23 de enero del año de 2017, la Alianza Social Nacional, la PIMAC, Parlamento Constitucional Nacional, el Sindicato de Señores Públicos de la Ciudad de México, el Consejo Nacional de Organizaciones, el Parlamento Constitucional Ciudadano, ha presentado al Presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto, al Secretario de Relaciones Exteriores, al Secretario de Gobernación, y por su conducto a las legislaturas estatales, a los diputados federales, a los senadores de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a organismos internacionales, a medios de comunicación, el siguiente documento, en conmemoración del Centenario de la Constitución Nacional, invitamos al pueblo de México y del mundo en general, organizaciones y ciudadanía, a la audiencia y entrevista, a la solicitud de audiencia y entrevista personal urgente, para solicitud y apoyo a la cancelación de la entrevista con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en defensa del pueblo mexicano, de la soberanía nacional y contra deportación inhumana de inmigrantes, así como contra construcción del muro fronterizo. Por eso, invitamos a la ciudadanía de todo el mundo, porque el muro fronterizo que pretende continuar construyendo el Presidente de los Estados Unidos, de América, no afecta solamente a los mexicanos, sino a los ciudadanos de todo el planeta. Asimismo, se reclama a los Estados Unidos, se solicita participación de la ciudadanía, a todos, a todas las personas, para reclamación a los Estados Unidos de entrega o devolución de territorios mexicanos despojados o arrebatados en el siglo XIX, de manera ilegal, así como apoyo y solidaridad por el interés superior de la Nación, con el Gobierno Federal Mexicano, y en específicamente apoyo al Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, ofreciéndoles apoyo jurídico a todos, para plantear e iniciar inmediatamente, en defensa del pueblo mexicano y la naturaleza, un proceso contencioso vinculatorio internacional, desde luego ante instancias internacionales, para tal reclamación, y demandar, asimismo, de manera ciudadana y plural, la suspensión de las medidas anti-mexicanas y anti-humanas en general, así como demandar la suspensión de la construcción de ese muro por afectación a la naturaleza y derechos humanos, con fundamento en los artículos 1, 3, 6, 9, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 102, 103, 107, 133, 136 de la Constitución General de la República, así como diversos tratados internacionales, por ejemplo, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocido también como Pacto de Costa Rica, el Pacto Internacional adoptado en Nueva York, Estados Unidos, respecto a los derechos civiles y políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y finalmente convocamos a todas las organizaciones sociales y ciudadanía, este sábado, a solidarizarse con esta demanda y defensa, y les pedimos a las autoridades sindicadas, en solidaridad y apoyo con el Presidente de la República y el Gobierno Federal, se notifique y corre a traslado de esta demanda al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrantes de esta Cámara, ser Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión e integrantes, ser Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Senado de la República, e integrantes de esta Cámara de Senadores, al Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, legislaturas o congresos estatales, y diputados integrantes gobernadores, presidentes municipales, medios de comunicación, organismos internacionales, a la ciudadanía de toda la República, les recordamos que pueden participar en este procedimiento, y desde luego del mundo, porque va a ser un proceso vinculatorio, contencioso de carácter internacional. Participan Román Díaz Vázquez, Presidente del Parlamento Constitucional Nacional, y del APIMAC, Carlos Alejandro Dávila Vázquez, Presidente del Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México, Alfredo Rojas Díaz Durán, Roberto Villaseor Aceves, Sergio Cruz Guzmán, y demás firmantes, haciendo voz y eco de millones de seres humanos, específicamente de ciudadanos mexicanos, en contra de estas medidas inhumanas, y aberrantes, violatorias de derechos humanos, que está implementando el Presidente de los Estados Unidos de América. Por eso, participen en este procedimiento correspondiente, para demandar. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros, a teléfonos que aparecen aquí en el Ocurso, y a correos, para darles mayor información, y contáctense con nosotros a Facebook, con Román Díaz Vázquez. Invitamos a toda la ciudadanía, de toda la República y del mundo, a participar con nosotros en esta demanda.